Música Le damos la bienvenida a todos los seguidores de Proclama del Cauca a continuación el micro noticiero con las noticias más leídas de la semana Música Se consolida cadena productiva pesquera de la región pacífica El departamento del Cauca desarrolla un importante proyecto que busca consolidar la cadena productiva del sector pesquero donde se beneficiarán 11 municipios del litoral pacífico El desarrollo de esta iniciativa se dio gracias al convenio entre la Gobernación del Cauca y la Corporación Centro Nacional de Productividad Vacunación antirrábica para perros y gatos en el Cauca El programa Zoonosis de la Secretaría de Salud Departamental inició jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos donde el personal técnico del área de salud ambiental vacunó a 3.249 perros y 8.058 gatos en Santander de Crichau Esta jornada se estará realizando hasta el mes de junio del presente año Nuevos integrantes del Consejo Directivo de la CRC El pasado lunes, 27 de febrero, los alcaldes de López de Micay, La Vega, El Tambo y Miranda Cauca fueron elegidos como consejeros de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC En asamblea corporativa, el evento contó con la participación de los alcaldes municipales del departamento y fue liderada por el director general, Yesis González Duque Candidatos a la rectoría de Unicauca continúan el debate En un participativo debate en el que toman parte docentes, estudiantes, administrativos y la sociedad en general se ha convertido el llamado claustro de profesores espacio en el cual los 8 candidatos a la rectoría 2017-2020 de la Universidad del Cauca han venido dando a conocer sus hojas de vida y exponen sus propuestas Este fue el resumen de las noticias más legras de la semana y recuerda para ampliar información visita nuestro portal web www.proclamadelcauca.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!